insisto el 2 de junio fuimos vulnerados en nuestra voluntad ciudadana con un fraude monumental cibernético que alteró las cifras finales los escrutinios y puso a la señora claudia chema muy por delante de la oposición sin que esto fuera realidad hay pruebas bueno pues queridos amigos comenzamos otro día comenzamos otro día viendo que las cosas no funcionan en el gobierno viendo como la señora claudia chema desprecia con una pero negligencia a los otros poderes de la unión observando con tristeza que no parece estar dispuesta a alterar la agenda de lópez obrador no la agenda de la 4t no la agenda de lópez obrador no hay segundo piso si acaso le pusieron un carril más a la cuarta transformación para que pudiera en algún momento hacer lo que está sucediendo ahora prolongar los caprichos tomados al vapor de un exmandatario que sigue ordenando tras bambalinas aunque parezca desaparecido miren ustedes la señora chema en dijo el día de ayer algo que me pareció terrible en términos políticos en términos de análisis políticos le dijo al poder judicial a la suprema corte de justicia la tiene atorada en la garganta le dijo que el poder judicial no puede legislar bueno y el ejecutivo no está legislando con sus reformas envía a la cámara de diputados ya la cámara de senadores sus iniciativas que son las que tienen en vilo a la ciudadanía de méxico que el poder legislativo no se está entrometiendo en el poder judicial al querer dirigir una reforma que tiende a borrar del mapa a todos los que integraban o integran ese poder y que poco a poco están retirándose para dejarle a la señora chema todas las posibilidades de imponer jueces ministros magistrados en una actitud felona que tiende obviamente a la ruptura del autonomía entre los poderes de la unión por una parte y tiende también a asfixiar la democracia en méxico prolongando el sufragio universal a los miembros del poder judicial lo cual no existe más que en la mente turbulenta de los miembros de la cuarta transformación no existe en el mundo digo yo en algún país por ahí de esos bananeros pero en realidad no hay un antecedente un precedente como el que se está viviendo en nuestro país señora chema entiéndelo si el poder judicial no puede legislar lo cual es correcto el ejecutivo tampoco esto está claro el ejecutivo ejecuta lo que el poder legislativo legisla y lo que el poder judicial persigue para hacer justicia este es más o menos en un simplista comentario porque existe la división de poderes porque la autonomía de cada uno de los poderes la no sabe no sabe no sabe de lo que está hablando no sabe lograr pues que haya coherencia en lo que dice no puede convencer a los mexicanos hablando en plural no solamente del sector que la apoya no solamente de a aquellos que por desgracia han sido capturados por la mano manipuladora de la cuarta transformación ya es hora de que además se ponga fin a esa demagógica sentencia sobre la cuarta transformación y se vayan ya alejando de la agenda lópez obradorista que no funcionó durante cinco años y diez meses que puso al país en el que ha demostrado que el empobrecimiento colectivo aumentó que la violencia bueno es exponencialmente muy superior a todo lo que hubiéramos podido pensar que la lucha entre cárteles nos pone en una situación de verdadera emergencia con las amenazas que existen en los eeuu precisamente para acabar con los cárteles mexicanos pero con las fuerzas de eeuu esto es algo que no es atemorizante en sí pero que propone una sumisión casi por completo de méxico a la mayor potencia universal de todos los tiempos yo no creo que haya habido una potencia mayor pero una potencia que comienza a decaer como todos los grandes imperios a lo largo de la historia esto es algo que deberíamos saber todos pero más allá de todo el próximo martes 5 de noviembre ya está muy cerquita falta menos de una semana habrá de definirse quién va a ser el presidente o presidenta de los eeuu de américa y esto nos confronta porque en esencia los dos y bueno el candidato trump la candidata camala por cierto he observado que ya la campaña entre ambos se ha vuelto cuando habla camala cuando salen los spots de camala resulta que se dirigen únicamente a atacar al señor trump y trump hace lo propio o sea camala cae un poco en el juego de trump de la provocación de el estiramiento del golpeteo y en lugar de proponer lo que hacen es tratar de descalificar al adversario todos los comentarios todos los spots tanto de trump como de camala están en sentido de atacar al adversario y no de exaltar la propia figura que se está promocionando así están las cosas porque yo tengo mucho que el próximo martes la democracia estadounidense haga crisis y si hace crisis se convierte en una tremenda bola de nieve que irá creciendo y creerá creciendo méxico no será no será difícil que nos arrojen esa bola de nieve y que crezca también la impudencia política que tanto nos ha dañado ya hace mucho tiempo no puedo decir cuánto pero mucho tiempo y mientras tanto avanza la militarización no avanza la salud avanzan los bonos del bienestar no avanza la productividad avanza la demagogia no avanza la democracia avanza el autoritarismo no avanza la libertad y esto es algo que preocupa podrán decir lo que quieran podrán decir que la señora sheinbaum es la mujer ideal para guiar los destinos de méxico porque detrás de ella está el icono de la izquierda de una izquierda que además está tremendamente dividida entre aquellos que por una actitud lacayuna apoyan a a esto que se llama gobierno de la cuarta transformación y otra parte de la izquierda la más sabia se aleja de este concepto y pero y propone aunque sea ya casi en la clandestinidad o en el caso del prd sin registro por ejemplo pero con suficiente fuerza anímica y de opinión para demostrar que no puede señalarse a la izquierda únicamente como responsable del desastre está dividida hay izquierda la cayuna y hay izquierda que conforman los grupos liberales que también ha sido han sido hallados han sido maltratados han sido marginados de la vida pública lo primero que tendría que hacer la presidenta la señora presidenta señora sheinbaum es precisamente tratar de respetar los límites de cada uno de los poderes y también las funciones de cada uno de los poderes no vale eso de que el poder judicial no puede legislar cuando ella la del ejecutivo está legislando está empeñada en imponer una reforma que es evidente que aunque ya haya subido la constitución tiene el poder judicial el derecho de cuestionarla como lo han hecho ya varios minutos ministros de la suprema corte de justicia que han preferido presentar por adelantado su renuncia antes de seguir conformando un grupo de baronetas que solamente puedan responder como las tres señoras clenia loretta y jazmín que apoyan a morena descaradamente y en contra de los postulados de la suprema corte de justicia no me van a callar nunca y lo digo y siempre con cero cobardía no me van a callar nunca no me van a callar ANY